El sonido del picón que ambientaba la plazoleta de los almendros y retumbaba en la zona central del campus Unimagdalena presagió un buen inicio de martes de Semana Cultural. Fue precisamente el concurso de Champeta 2.0, la cuota de música y baile durante la mañana de este segundo día que tuvo más de 20 actividades. Un concurso excelente, la verdad es un concurso recreativo al cual a la persona le puede gustar y que nos inspira mucho para bailar Champeta a cualquier persona y aprender. La experiencia fue muy gratificante, el concurso estuvo bastante difícil, bastante peleado, los concursantes muy buenos todos. Tanto chicos como chicas se animaron mucho a participar. Los 31 participantes del concurso Talento Unimagdalena tuvieron su primer encuentro con el jurado calificador en una prueba académica. Digamos que una persona no tiene un solo talento y a veces los talentos van mucho más allá del baile, de la música y de todos esos dotes artísticos que siempre cuando nos hablan de talento es a lo que nos enfocamos, un talento también puede ser tener la posibilidad de generar ideas. La salud mental es un tema de mucha importancia en la actualidad, si hay tiempo para todo y que el cuidado de la salud mental es muy importante. Simultáneamente la granja albergaba el paintball que logró un récord de 1.200 inscritos para los dos días de actividad. Me gustaría invitarlos a todos a que participen de los juegos, a que disfruten las actividades y ante todo sean felices. Se ha visto bastante afluyente el grupo de estudiantes que se han prestado para esta actividad. Les agradecemos de antemano por su asistencia. Siguiendo con el plano deportivo, el ring de box contó con una gran acogida en la plazoleta central, al igual que la zona recreativa con bomber ball, sumo y gladiadores. El deporte también es vida y salud porque recordemos que una buena condición física es la que nos da una salud y una vida más larga y prolongada. Me parece muy bien porque aquí se recrea uno bastante, no fomenta la violencia sino las habilidades. El entusiasmo también se trasladó a la clínica odontológica donde la comunidad universitaria recibió consejos y tips para sonreír por la vida. La vida es más bonita cuando sonreímos y nosotros como personal del área de la salud, sobre todo de odontología, queremos garantizar que las personas puedan sonreír óptimamente y se sientan seguros de sí mismos al hacerlo y por eso quisimos adoptar este nombre. Aún más incluyente e innovadora.